Petro empuja a Colombia hacia una crisis energética. El desastre le haría un daño principalmente a la clase baja y a los más vulnerables. Las mismas personas que Petro se comprometió a ayudar durante su campaña presidencial. Columna Marco Rubio para Americano Media. ¿Qué obtiene uno cuando un gobierno ataca a la industria que es responsable de aproximadamente una quinta parte de sus ingresos y la mitad de sus exportaciones nacionales? La respuesta es, obviamente, que nada bueno. Sin embargo, el presidente marxista de Colombia, Gustavo Petro, parece decidido averiguarlo en primera mano. Cuando Petro se postuló para la presidencia en el 2022, declaró su intención de dejar de otorgar licencias para la exploración de petróleo y prohibir el fracking para el gas natural. Su objetivo declarado era alejar a Colombia de los combustibles fósiles y transformar al país en una potencia global para el medio ambiente. Eso suena bien en lo abstracto, pero en la práctica de tener por la fuerza una de las industrias más grandes de Colombia estaba destinado a dejar la ya vulnerable economía del país en caída. Las empresas colombianas tuvieron un suspiro de alivio cuando, tras su elección y toma de posesión, Petro nombró a José Antonio Ocampo como su ministro de Hacienda. Por un tiempo, parecía que los controles y equilibrios dentro del gobierno podrían impedir que el nuevo presidente consiguiera sus objetivos más extremos. El aumento para el optimismo cauteloso ya no es porque Petro claramente busca cumplir con su fanatismo climático. En noviembre de 2022, aumentó los impuestos de la industria petrolera y del carbón como parte de un aumento masivo de impuestos de 20 billones de pesos. En enero de 2023, el ministro de Energía de Petro confirmó su aspiración para descarbonizar la economía colombiana. Y durante la última semana de abril, Petro sacó a campo de su gabinete y lo reemplazó por alguien aún más de la izquierda. No debería sorprendernos que ExxonMobil anunció que saldrá de Colombia. El peso colombiano ha caído a mínimos históricos, mientras que el precio de la electricidad ha subido 26%, más del doble de la tasa de inflación. Las cosas solo empeoran a partir de aquí, especialmente si la administración sigue adelante con la prohibición de la exploración petrolera y el fracking. Estados Unidos puede hablar por experiencia propia. Cuando el presidente Joe Biden anunció que terminaría con los combustibles fósiles y reduciría la cantidad de las nuevas licencias para la exploración de petróleo y gas natural, la industria energética se contrajo, los precios de los combustibles subieron y la inflación salió en control. El presidente Biden finalmente tuvo que aprovechar la reserva estratégica de petróleo para evitar un colapso económico, poniendo en peligro nuestra seguridad nacional. Biden afirmó que fue la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin lo que hizo subir los precios de la energía, pero todos vimos ese giro político. Son principalmente las políticas climáticas ridículas por la administración Biden, junto con el gas, dos carnalos de los demócratas, las que le han hecho daño a la economía de los Estados Unidos. La economía colombiana ya está en problemas y se debilitará mucho si la agenda antienergética de Europa y petróleo tiene éxito. El aceite y los productos relacionados componen menos del 20% de las exportaciones estadounidenses, mientras que son los bienes insignia de Colombia. Intentar descarbonizar agresivamente ese país terminará siendo un desastre. Además, tal desastre le haría un daño principalmente a la clase baja y a los más vulnerables, las mismas personas que Petro se comprometió a ayudar durante su campaña presidencial. Pues luchar por la resiliencia climática dentro de los límites del sentido común es perfectamente razonable, pero perseguir las pensas del bienestar de millones de personas es injusto. Pero que los líderes de Colombia no tengan que aprender eso por las manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!